Bueno, estamos presentando las antenas VHF y UHF de la marca PZTEL En este lado tenemos lo que son las antenas de UHF Aquí podemos ver los rangos de frecuencia, las ganancias, potencia y longitud, anchos de banda También estamos presentando accesorios Como son los cables coaxiales, los montajes, lo que son los montajes magnéticos Los resortes, los resortes de las antenas, los látigos Estamos presentando también el kit para convertir una antena móvil en una antena base Antenas de bajo perfil Aquí tenemos su conector Conector UHF La bobina de las antenas Y de este lado tenemos las antenas que son de VHF Igual aquí tenemos sus indicaciones de qué son, de qué rango de frecuencia, potencia y ganancia Ok?